Deja pasar a la gente por favor Estamos en audio ¿Cuánto te marco porque viene Camila? ¿Cuánto te marco porque viene Camila? Si no me gusta, no se lejan pasar a la gente Así que ahora es un recuerdo para ver Es la hora de entrar en la salida Es la hora de entrar en la salida Si la llevó a la salida Es la hora de entrar en la salida Una de las dos, con el que se está bien No, pero cuando yo tengo el que decir Estás del otro lado Hasta con el margen es nada más No, pero no es que te pueden decir No, 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 no Tampoco son los millones No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.